Y el otro fragmento, el otro fragmento narrativo verdaderamente importante, es un fragmento titulado Cuesta Bajo, Clarín en 1890, es decir, es un fragmento que si Clarín hubiera llegado a desarrollar ese fragmento en forma de novela, hubiera cambiado la historia de la novela española y también la historia de la novela europea. Porque, veintitantos años antes de que Proust escribiera a la busca del tiempo perdido, Cuesta Bajo es el embrión de una busca del tiempo perdido. Un personaje, en el declinar de su edad, Cuesta Bajo, comienza a reconstruir todo lo que ha sido su experiencia vital, desordenadamente, con un tiempo que es fundamentalmente un tiempo vivencial, un tiempo de duración interior. Y acuden en oleadas todas sus experiencias del pasado, al mismo tiempo que esas experiencias del pasado se van mezclando con las percepciones del presente, las ideas, los juicios, se borra la frontera entre novela y ensayo, en fin, nos encontramos ante una verdadera anticipación de lo que en 1913 sería el primer volumen de la busca del tiempo perdido.